Nosotros somos los primeros que queremos ganar en este partido consecutivo. Lo bueno es que jugamos en casa, en casa somos fuertes y yo creo que tenemos que seguir así. Yo creo que tenemos que jugar como jugamos habitualmente en casa y nosotros somos fuertes así. Habitualmente jugáis con dos delanteros, sin embargo luego ganasteis con el 4-2-3-1. ¿Piensas que volveréis a 40 segundos? No sé, eso depende del milche y lo hemos trabajado ya lo que habéis visto y mañana supongo que terminaremos de trabajar. Yo creo que lo que haga el milche es bien hecha y nosotros tenemos que adaptarnos al juego que nos diga. Ya nosotros hemos jugado de las dos formas y creo que nos podemos adaptar a las dos formas. ¿Crees que te has asentado bien en el equipo titular? Porque está la sensación de que no casi en este entrenador cambia mucho en el lateral derecho. No sé si por qué uno se encuentra más cómodo en casa y el otro a domicilio. Depende del rival. Personalmente crees que te ha ganado ya el puesto para mantener pensado. Bueno, yo creo en el trabajo. Yo tengo que seguir día a día trabajando como lo estoy haciendo. Y la verdad que estoy muy contento y satisfecho del trabajo que estoy haciendo. Y espero seguir haciéndolo igual y yo voy a seguir con las mismas ganas. El milche es el que tiene que decidir quién es el que juega. Y por ahora yo veo los partidos que gracias a Dios estoy jugando. Y yo espero continuar así que es el milche es el que tiene que decidir. Luis, ¿qué tal esperas el partido, el rival, el huesca? Yo creo que es un rival duro que tiene gente arriba muy fresca y rápida. Y yo creo que ellos juegan a eso, al contraataque y jugadores rápidos para llegar a la portería. Nosotros tenemos que contrarrestar eso y jugar nosotros de la misma forma. ¿Pero hay también el apoyo de la afición por la Almería que ha llevado a cabo el enche y también el ánimo del último Víctor? Hombre, por supuesto. Nosotros siempre contamos con el apoyo de la afición. Y sobre todo este partido es bastante importante para nosotros. Ya te digo que jugamos en casa y yo creo que la afición es un plus más. ¿Cuál es lo que está aportando en tu vida? Pues está aportando. La verdad que defensivamente le están saliendo las cosas bien y parece que conseguimos un poco menos atrás. Yo creo que tenemos muy buenos defensores y cualquier jugador puede entrar en el once titular. ¿Tienes la sensación de que los compañeros que han venido en el mercado internacional han elevado el nivel de la plantilla? Hombre, como ha dicho el Michel, yo creo que competencia. Y siempre la competencia hace subir el nivel de la plantilla. Yo creo que sí, que ha subido el nivel de la plantilla. Yo creo que, como he dicho antes, tengo que seguir trabajando y ganándome el puesto. Y el Michel, que tiene que decidir quién juega. Luis, ayer Nino, que es un referente no solo de leche, sino del fútbol español, decía que el mensaje de la plantilla es de humildad y de trabajo. Pero que un futbolista, desde la prudencia, siempre tiene que mirar hacia arriba. En fin, transmitía un mensaje de ambición, de querer más. ¿Qué opinas de lo que dijo Nino el maestro? Yo opino igual que Nino. Yo creo que nosotros miramos arriba porque cualquier futbolista mira arriba. Pero siempre tenemos que tener los pies en el suelo. Y cada vez que hemos tenido la oportunidad, no la hemos conseguido. Y yo creo que llega a través de la oportunidad. Nosotros creo que tenemos que ir partido a partido. Y no mirar más allá. Porque yo creo que sería una equivocación. El equipo, la verdad, que lo veo muy bien. Llevamos dos partidos que no conseguimos. Y la verdad que hemos hecho dos partidos espectaculares. El otro día, la primera parte, hicimos un juego espectacular. Luego, casi no creo, ocasiones. Y yo creo que el camino es seguir. Sí, cuando lo consigues sin perder puntos, dos partidos seguidos, la verdad que te refuerza. Al ver que estamos haciendo las cosas bien y que ese es el camino. Pues la verdad que, obviamente, el equipo se ve de otra manera. No sé, Luis, si habéis analizado el tema. Que el equipo, en las ocho ocasiones que ha tenido para ganar los partidos seguidos, ha fallado. Visto o sin verlo, parecería que el nivel al equipo no le alcanza más que para estar en mitad de la tabla. Pero luego, desde ver los partidos del fútbol que realiza el equipo, da la sensación de que sí tiene ese nivel. ¿Habéis analizado las causas de por qué se ha fallado repetidamente cada vez que se ha dado esa oportunidad? ¿Es una cuestión mental de que el equipo se autopresiona? No, yo creo que ha sido circunstancia que, bueno, no ha salido así. Yo creo que también ha sido un poco de casualidad y yo creo que ahora mismo estamos haciendo bien. Y mirando el juego que tenemos desde siempre, pues yo creo que lo podemos conseguir en cualquier momento. ¿Que el equipo no tiene nivel? No creo. El equipo yo creo que tiene un nivel muy alto. ¿Cómo para recortar esos seis puntos con el playoff? Ya te digo que los jugadores siempre miramos hacia arriba, pero siempre tenemos que tener los pies en el suelo y partido a partido. Y ya te digo que es una equivocación mirar hacia arriba y ir a partido a partido y ya veremos dónde acabamos. ¿Qué es lo más peligroso para ti del Huesca, por lo que habéis visto? Pues ya te digo, tiene gente arriba muy rápida y veloz y yo creo que ellos con eso, que tiene tres jugadores muy rápidos, yo creo que es lo fuerte de ellos.